¿Qué pasa? ¿No quiere volar? ¿No se anima? Sí, vení. ¿Qué? Vení. Por favor, escapémonos. Los dos. Juntos, solos. Volvemos lejos, vos y yo. Estar seguro es venderte en cuotas, armarle una muralla al corazón, dejar que te licúe la pasión, estar seguro es eso. Estar seguro es sentirlo tibio, jamás quedarte en carne y viva, donde no hay incendios, no hay heridas, malheridas. Jamás tendrás un gran amor, pero estarás tranquilo, te sentirás seguro y dormirás sin sueños. El mundo pasará sin vos, no sentirá tu ausencia, le faltará tu amor y tu amor que hará, tendrás miedo a volar, no te crecerá nada. No seas seguro, bájalo más hondo y trata de subir sin cuerdas, llegar muy alto y caer a ciegas, que corra sangre por tus venas. No estés seguro, el cielo es el infierno, si no enfermas hasta llorar de amor, sentir a fondo hasta perderlo todo, sobrevivirás sin estar muerto. Jamás tendrás un gran amor, pero estarás tranquilo, te sentirás seguro y dormirás sin sueños. El mundo pasará sin vos, no sentirá tu ausencia, le faltará tu amor y tu amor que hará, tendrás miedo a volar, no te crecerá nada. Jamás tendrás un gran amor, pero estarás tranquilo, te sentirás seguro y dormirás sin sueños. El mundo pasará sin vos, no sentirá tu ausencia, le faltará tu amor y tu amor que hará, tendrás miedo a volar, no te crecerá nada. El mundo pasará sin vos, no sentirá tu ausencia, le faltará tu amor que hará, tendrás miedo a volar, no te crecerá nada. El mundo pasará sin vos, no sentirá tu ausencia, le faltará tu amor que hará, tendrás miedo a volar, no te crecerá nada.